Hola, te doy la bienvenida a nuestra librería. Yo soy Blanca, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Estabas buscando un regalo? Claro. ¿Conoces más o menos los gustos de la persona para la que quieras hacer el regalo? Sí, todos tenemos gustos muy mario pintos. ¿Alguna cosita en concreto que te gustaría? ¿Libros así que se sientan un poquito más especiales? Vale, creo que puedo ayudarte. Si quieres, hago una recolección así de algunos de los libros que yo creo que tenemos más interesantes y te los voy enseñando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues dame un segundito que voy a por ellos. Vale, pues me he traído aquí los libros que creo que podrían interesarte, así que voy a enseñarte el más grande y más pesado de primeras para quitárnoslo de delante, ¿de acuerdo? Es este de aquí, que es El Señor de los Anillos por Tolkien. Esta es una edición grandota, como puedes ver, y es muy especial porque son las ilustraciones de Adanley. Es un libro bastante pesado, pero que viene con este protector tan bonito, que si quitas, te queda este libro tan espectacular. Es muy bonito. Y aquí tienes el símbolo de Tolkien en dorado, igual que en el lomo del libro. Bueno, te voy a enseñar un poquito por dentro para que veas cómo es. Por ejemplo... Bueno, aquí estarían los tres libros, van divididos en las secciones y es un tamaño de letra bastante decente y después tienes las pequeñas ilustraciones, que en este caso ocupan una página completa. Son unas ilustraciones muy bonitas. De hecho, una de las primeras del libro... Déjame que te la enseñe. A ver si la podemos encontrar por aquí. Aquí estarían los hobbits cuando conocen a los elfos. Es un libro edición coleccionista, como te puedes imaginar. Y a mí me parece que es uno de los libros más especiales que tenemos aquí. Así que si la persona a la que se lo vas a regalar es fan de Tolkien o del Señor de los Anillos, esto podría ser una excelente opción. Muy bien. Pues una vez que te he enseñado ese, vamos a enseñarte el resto. Si tiene gustos un pelín más... Vamos a decir infantiles. Aunque no estoy de acuerdo con esa afirmación. Tenemos la enciclopedia de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras. La enciclopedia. Y es un poco... Aquí tienes a Finn y a Jake y el resto de personajes principales de la saga. Y viene con portadas de O, del país de O. Y después tienes un libro en el que te van mostrando y presentando a los personajes. Finn el humano, por ejemplo. Y más personajes secundarios. Y te van explicando un poquito. Y hay pequeñas anotaciones en los bordes que están hechas por Finn y Jake. discutiendo un poco y hablando sobre los personajes. Marceline, una de mis favoritas. Bueno, pues esta sería la otra opción que tengo aquí para ti. Yo creo que... Ah, una de las partes más divertidas es el folleto de instrucciones de Pimo. P.M.O. Cosas que puedes y no puedes hacer con él. Es un libro muy divertido. Es más que un libro de lectura. Es un libro un poco de entretenimiento. Si le gustan los cómics, tal vez te guste... Te gustaría comprarle una de las partes de Civil War de los Avengers. Civil War es una de las sagas de Marvel. Y tenemos aquí un poco mezclando Iron Man, Capitán América, Wolverine y el resto de personajes que tenemos por aquí. Tenemos también de los cuatro fantásticos, Spiderman y bueno, algunos otros que puedes ir viendo a lo largo del libro. Como ves, las ilustraciones son con muchísimo color, mucho contraste y las páginas tienen ese brillo satinado típico de las páginas de fotografía. Hay varios temas de color dependiendo de en qué zona del libro vayas leyendo. Más oscuras, más rojas, más azules. Esta página por aquí, por ejemplo, es una de las más chulas. Y bueno, si es una historia que le gusta, tal vez le gustaría tener, pues, esta versión. También tienes a lo largo del libro, a lo largo del libro, algunas de las ilustraciones previas al coloreado. Y es un libro, pues, bastante interesante. Aquí un poco del artwork. Las versiones solo de lápiz. Esta de aquí es de Michael Turner con Spiderman y esta de aquí también es de Michael Turner. Tenemos esta de aquí, que es la de la portada, que, bueno, es la galería de cubiertas. Después tienes, pues, otras ilustraciones como esta, como esta, mucho más impactantes. Y es un libro que puede, puede estar muy bien para tener en la colección. Si le gusta el universo Marvel. También es de tapadura. Todos los que te voy a enseñar son de tapadura. Que son así, siempre se sienten un poquito más especiales, ¿verdad? Muy bien. Otro que te voy a enseñar. No sé si le gusta Harry Potter, pero, bueno, no tan recientemente salió la versión de la obra de teatro. Harry Potter. Y el legado. Maldito. Partes 1 y 2. Partes 1 y 2. Que es el octavo libro, octava historia. Y se cuenta 19 años después del último libro. Así que, bueno, esta puede ser otra opción. En este caso, la escritura está como una obra de teatro. Así que vas a ver el nombre del personaje y su diálogo. Y es un libro que es un libro que es una lectura, la verdad es que muy rápida, pero si es, si la persona a la que se lo vas a regalar tiene todos los libros de Harry Potter, también es posible que le guste tener este un poco para completar todo. Este también es uno de esos libros que viene con esta cubierta y después el libro sería así, que es gris con detalles en azul marino. Así que, bueno, esta es otra de las opciones que te quería enseñar. Personalmente, yo siempre guardo los libros con el protector, no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero si los vas a tener en una vitrina que esté protegida del polvo y la humedad, siempre puedes quitarles este protector y dejar ver el libro en todo su esplendor. Así que esa sería otra opción. Que, por cierto, el libro de Harry Potter viene con este regalo de aquí, que es un marca páginas de Gryffindor. Con su marcador en metálico, con los colores de la casa. Así que, si quieres hacerle ese regalo, también te llevarías eso. Muy bien. Algo que puede que le guste es que, algo que pasa con muchas personas, es que tienen un libro que es muy especial para ellos. Y, pues, tal vez les guste coleccionar varias versiones de edición coleccionista de ese mismo libro. Yo, por ejemplo, aquí te traigo dos de Alicia en el País de las Maravillas. Así que, voy a empezar enseñándote el más grande de los dos, que es este de aquí. Que, personalmente, me parece espectacular. Es la edición... Anotada. Y aquí tenemos a Alicia por Lewis Carroll. Y en esta edición te lo voy a enseñar un poquito por dentro, porque, como ves, es un libro bastante grande y gordito. Así que, sí, tiene unas cuantas páginas. En este libro tienes, en el centro... Voy a enseñártelo así para que lo veas mejor. En el centro y en letras negras tienes la historia. Y después, en los márgenes y en letras rosadas tienes las anotaciones, que en este caso son de Martin Garner. Y aquí las tienes un poco, hablando del autor. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración de Beatrix Potter, que no tiene que ver con el cuento original, pero sí son adaptaciones de otros autores que se han inspirado en los personajes de Lewis Carroll. Y al principio también tienes un poco la historia del propio autor y de algunos de los personajes que aparecen en sus libros. En este vienen tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del Espejo. Tienes los dos libros incluidos. Y también, como en los anteriores, viene con su protector, que es rojo precioso, con detalles, en un negro plateado. Y debajo tienes este libro, que personalmente tal vez sea de los más bonitos que hay, que es negro con el efecto de tela. El dibujo grabado de Alicia en plateado y los, en el lomo, el libro del que se trata, la edición anotada. Esta es una edición especial por el 150 aniversario. Así que, esta sería otra de los libros que me gustaría enseñarte. También vienen con los dibujos originales, que voy a buscarte uno para que lo veas. Vamos a ver. Aquí tenemos el dibujo original de Alicia en el momento de la batalla contra la Reina de Corazones. Y en este libro también aparecen algunas ilustraciones, como te enseñé antes la de Beatrix Potter. Esta de aquí es de Charles Beards. Así que, bueno, unas versiones diferentes. Es un libro muy especial. Y igual que te enseño este de Alicia, te enseño también otro diferente, también de Alicia en el País de las Maravillas. Pero este está en inglés, si es algo que te gustaría. Tenemos aquí, Alice Adventures. Este tiene unas ilustraciones, como puedes ver, que no tienen nada que ver con el diseño original. Pero que son muy bonitas. También tiene este protector espectacular, que deja ver un libro aún más bonito. En este tono azul-lila y con los dibujos. Es muy bonito. Me gustan mucho estos dibujos. Y te enseño un poquito el interior. Déjame que vuelva a colocar el protector. Muy bien. Como veis, el tipo de letra es más grande, está más espaciada y es, pues, un libro quizá más visual. Aquí tenemos al conejo blanco y, como te dije, es un libro que está escrito en inglés. Aquí tenemos a Alicia con el pastel, que dice cómeme. Y aquí tenemos las tacitas de la fiesta del té, del no cumpleaños, feliz no cumpleaños para ti. Y, bueno, pues este sería otro de los libros que, tal vez, sean así más especiales a la hora de regalar. ¿Qué tal te están pareciendo? ¿Te están gustando? Vale. Y después tengo otro para enseñarte. Que este de aquí es, pues, si le gustan los videojuegos o si le gusta Nintendo especialmente. Pues tenemos esta edición de Zelda, que es la historia de Hyrule. The Legend of Zelda. Bueno, esta de aquí es un libro también de los más grandes, pero este sí que está escrito en español, a pesar del título. No está traducido el título, pero sí el libro. Y en este libro puedes ver todos los diseños de todos los juegos que ha habido de la saga de Legend of Zelda hasta el anterior de Nintendo Switch. Ese no está incluido en este libro. También puedes ver el diseño de personajes. Personalmente es un libro que me gusta mucho ojear. Aquí tenemos el diseño de armas y objetos. Aquí puedes ver el escudo de Hyrule y la espada maestra. Aquí arriba. Y el escudo iliano. Las versiones previas que son en madera. Y el arco y otros instrumentos. Y te los va desglosando según el juego. Aquí, por ejemplo, podemos ver el castillo de Hyrule. Sí, es un libro que me gusta mucho ojear. Versiones de diseño de personajes. Es un libro muy interesante. Y al final te trae un pequeño manga de Zelda y Link. Que como por si no lo sabes, los mangas siempre se empiezan al contrario de lo que sería un libro occidental. Así que empezarías por la etapa que para nosotros sería la del final. Así que lo que tendrías que hacer sería abrirlo desde el final y leer de derecha, página derecha a izquierda. Y no de izquierda a derecha como estamos acostumbrados. Así que esta sería la primera página. Y la segunda sería esta. Luego la tercera y sucesivamente. Como ves, el manga está a color al principio y luego pasa a estar en blanco y negro. Es un libro también muy especial. Y de este hay otras dos versiones que son la roja y el azul que son de armas y de escenarios, si no me equivoco. Este es un poco el que tiene prácticamente todo el mundo. Los otros dos ahora mismo no los tengo en stock. Si no te los enseñaría, pero te los puedo enseñar a través de nuestra página web. Así que bueno, esta sería la otra opción. Te puedo leer un poquito lo que pone aquí por detrás, ¿te parece? Según cuenta la leyenda, tras crear el reino de Hyrule, las diosas Zin, Nairu y Farore ascendieron a los cielos dejando atrás de sí tres triángulos donde depositaron sus poderes. Poder, sabiduría y valor, aquel que los reúna podrá conseguir la trifuerza, un objeto de poder que podrá conceder cualquier deseo a su poseedor. Depende del corazón de su portador, Hyrule prosperará o caerá en la desesperación. Y esta de aquí es la trifuerza representada por los tres poderes. Así que sí, esta sería la otra opción. Así que dime, ¿alguno de los libros te ha gustado especialmente? Sí, claro. Muy bien, ¿quieres que te lo ponga para regalo? Vale, perfecto. Pues si quieres, pasamos a aquel mostrador, te lo envuelvo y ya te lo puedes llevar, ¿de acuerdo? Muy bien, me alegro de haberte ayudado. Sígueme. Gracias.